Ok, aquí estamos all right, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like, ajá Aquí estamos all right, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like, ajá Te aprueban con el pulgar, pero te señalan con el índice La inflamación del ego es más peligrosa y mata más gente que el apéndice Eres más famosa para todos, eh, por tu foto todos a ti te quieren conocer Pero más que corazones y me gusta, sé que estando sola llora Porque de amor tú tienes escasez Eso me dio, me encanta y eso me asombra No necesito otra reacción para sentirme más hembra Chequea mi ubicación, estoy bajo su sombra No existe un mejor filtro que el que él me da con su gracia Yo no me muestro para que fulano me dé un like Que me dé un mention, que eso no me importa nada Yo quiero un mention cuando el rap se lista por ahí En el cielo y ante su trono esté parada Ok, aquí estamos all right, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like, ajá Aquí estamos all right, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like, ajá Aquí estamos llenos de morbosidad, no le importa la gente, solo que eso se vuelva a virar Veo personas que dependen de un like, detrás de la fama le dan un strike Si pisas la línea te cantan un side, venga pa' te corro, estamos all right Un me gusta no es todo en la vida socio, aunque de ellos te sientas ansioso Los seguidores no te hacen poderoso, solo mi Dios te llena de gozo Las redes sociales no son juguetes, se quema todo el que vuela con fuego Las visitas no te hacen el primero, buscate Dios de primero, tendrás bendiciones como un aguacero Ok, aquí estamos all right, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like, ajá Aquí estamos all right, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like, ajá Un like, por el cual se atreven, escribir, hacer y decir lo que no deben Con tal, de que los demás aprueben y ver corazones y pulgares que llueven Hey, bro, be original, don't fall into the superficial, bro, don't be slave, you can go against the wave Yo sé que se siente paganísimo, ser popularísimo y que te digan que eres cool Pero sin pagar el precio altísimo, de ser ridiculísimo y que un dedo te haga sentir full Porque si ya eres hijo de un rey, venga a vivir la verdadera movie en play, ajá Cristo te dio el ok, aunque el mundo más le guste te tendrá que dar play, ajá Grábalo en tu mente, hey, no lo dudes ni un instante Atrévete a ser diferente, los likes no son los que te hacen importante Dios te hizo extraordinario, nunca creas lo contrario Que el like más necesario te lo dio Jesús muriendo en la cruz del Calvario Ok, aquí estamos all right, sabemos que somos hijos de un rey Tengo identidad y no la voy a perder, solo porque me den un like, ajá Recuerda que hay dos tipos de personas, los que caen mal por hacer el bien y los que caen bien por hacer el mal Tú decides a cuál grupo perteneces, ando con la fatora Lizzy Parr Y desde Rara City Angel Brown Y este es su servidor Redimido, man